Que, que, esto es pa' romper la disco, uh, oh, es el Red Boy, díselo, yey, Red Boy Mami, quédate, no te vayas, que esto va a acabar de empezar Ven pa' matarnos en la raya, vamos a ver si tú me vas a durar Mami, quédate, no te vayas, que esto va a acabar de empezar Ven pa' matarnos en la raya, dale, no te vayas a quitar Dale, no te vayas a quitar, dale, no te vayas a quitar Dale, no te vayas a quitar, dale, no te vayas a quitar No te me quites, oh, no, 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 que respetamos por desquiter Si tu pegue eso se te derrite, emborrachate y amame estriper Yo no siento nada, oíte, mamá, que sé que tú mamba y traca El Rolly que fuma marihuana, no me vengas con esa, que tú no eres sana Empecé la sección, no, ponte en posiciones Que ahora sí que te toca por obligaciones Tú estás parando todas mis misiones, con ese pantallón Te gustan reggaetón y los trisones, te gustan las tipi y los tipos Fumar no es un delito, así que ponte en algo Que estamos encendidos Te gustan reggaetón y los trisones, te gustan las tipi y los tipos Fumar no es un delito, así que ponte en algo Que estamos encendidos Mami, quédate, no te vayas, que esto va a acabar de empezar Ven pa' matarnos en la raya, vamos a ver si tú me vas a durar Mami, quédate, no te vayas, que esto va a acabar de empezar Ven pa' matarnos en la raya, dale no te vayas a quitar Dale, 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 no te vayas a quitar Se acabó la chicharra, me monto en el ritmo y se embarra Venme en popule y volé en garra Estamos alzados, dímelo Jay, dímelo Perry Hoy la asocia con los culos que andes están Jerry Y a las dos escupen como Harry Esta gente manda los zapatos pero son en Perry Por eso se les cae, el party se les cojota Nosotros caminamos prisa y mármol con bota Uy, esta moto está cabrona Mucha tesona, mucha nalzona Yo te casando una con boca de majona Pa' ponerlo a tu pali y que me saque la cetona Hasta que el party no se acaba, hasta que nosotros decidamos Tú te pones y esto y nosotros te lo echamos Uy, hasta que se moje, moje Bellaco me pone porque te perreo, sucio no es sano Nena, quiero sacarte bandera A lo que tienes en el medio de tu tierra Yo sé que tú eres una enferma Y tengo la receta para darte duro, duro Nena, quiero sacarte candela A lo que tienes en el medio de tu tierra Yo sé que tú eres una enferma Y tengo la receta para darte duro, duro Mami, quédate No te vayas Que esto acaba de empezar Ven pa' matarnos en la raya Dale, no te vayas a quitar 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 Luzes, cámara, acción Ponte posición Mami, no te quites Que ya comenzó la acción Dicen que tú duras más que una dura sed Pero yo no creo, cuento eso, yo lo quiero ver Dale, te la comida, si no te la vas a comer Tú sabes lo que quiero cuando yo te tiro al sed Ya somos adultos, saben lo que quiero hacer No más resentimiento, yo solo quiero placer Y cuenta uno, dos, tres Yo no quiero un beso Quiero dar a las doce sin coger receso Yo no quiero gata, baby, olvídate de eso Así que aguántate bien y agárrame Y cuenta uno, dos, tres Yo no quiero un beso Quiero dar a las doce sin coger receso Me he puesto pa' ti chiquita, te lo confieso Así que aguántate bien y agárrame Dale, no te vayas a quitar Esto está caliente y derrite Me tiene cago Haciendo trucos como un mago No lo ve, no lo ve, me gusta como lo ve Tú estás on fire Y cuando sientas en la raya Vaya por donde vaya, voy a estallarme en tu valla Saludos a Trujillo y a los menores te vayan Catorce, um, se equivocaron los mayas Tú serás princesa, pero yo soy King Cuba Cara de santa, pero yo sé que chupa Se llama Susana, de apellidos en la estrella Quiere que le escupas, que después se enjuaga Te gusta el reggaetón en los tisos Te gusta la diva y los tipos Tu amiga es fea, pero el pana juega pa'l equipo O cualquier cosa le mandamos a hacer la lipo Te gusta el reggaetón en los trisos Te gustan la diva y los tipos Tu amiga es fea, pero el pana juega pa'l equipo O cualquier cosa le mandamos a hacer la lipo Me encanta como somos Rumbia conmigo y como te como Así que trae el romo y suelta ese palomo El que quiera brillar Se le quita la escarcha, plomo, plomo Y las que bajan pa'ca son toditas cromo Le encanta la vaca y también coge fresco en la hamaca Y no paran de beber pa' que no le des resaca Las gorditas se citan y yo lo ordeño como vaca Y con la flaca me vuelvo Popeye y como espinaba A mis pasas me abuque en el carro tuyo Hacenlo en la avenida lo que no hace el Mario tuyo Si te cela conmigo Dile que todo eso es tuyo Y si vuelve contigo es un guaremate sin orgullo Si reservo el VIP me ponen alfombra roja Los vidiosos se enojan y su mujer se pone roja Mira como a ellos lo desalojan La pared de quien la coge y por este flaco ella moja Te gustan reggaetón y los trisos Te gustan la div y los tipos Fumar no es un delito Sé que porten algo Ya estamos encendidos Te gustan reggaetón y los trisos Te gustan la div y los tipos Fumar no es un delito Así que porten algo Mami quédate No te vayas Que esto va a acabar de empezar Ven pa' matarnos en la raya Vamos a ver si tu me vas a durar Mami quédate No te vayas Que esto va a acabar de empezar Ven pa' matarnos en la raya Dale no te vayas a quitar 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 Yo, J. Álvarez el dueño del sistema Gaby, Metallico, Franco el Gorilla, Periquito, Gonzalo para de este lado R.D. Puerto Rico, Anonymous, D.O.C. Misartás, Wolf P Trevol Franco el Gorilla Rombo Avellezado De camino pa' los cibos Coyote Quedando con la avenida No sabe cómo ven La sociedad del dinero baby, clásico Flow music, on top, on the wall, music